En Medellín, la Aerocivil realiza un seminario que busca analizar la seguridad operacional ante los accidentes ocurridos, como el del Chapecoense. Hacen un llamado en el que mucho se insiste a no lanzar globos para evitar incidentes. Las principales causas de incidentes aéreos son vuelo de aves, fallas en el sistema y globos. El transporte aéreo es el medio de transporte más seguro que hay. Dentro de las cosas que más nos preocupan hoy en día son, por ejemplo, impactos con ave, que no se materializan en accidentes aéreos, pero que para nosotros son incidentes y todo el tiempo, en el caso de Airplan, tenemos unos biólogos que todo el tiempo están monitoreando. Entre diciembre y enero se recogieron 30 globos en la pista de Río Negro. Pueden ser un proyectil que se impacta con las aeronaves e incluso nos han caído encendidos y generado con actos de incendio dentro de los aeropuertos. En el seminario se analizaron accidentes como el del Chapecoense. Está claro que la razón principal fue el agotamiento de combustible por un mal cálculo o más bien una mala decisión de la empresa Lamia de proceder en un vuelo directo cuando debía ser una escala a tomar combustible. Para mejorar la seguridad operacional aérea existen estrategias como inspecciones, capacitación de pilotos y auditorías. Luger Choco Express. Cero colesterol. Te encanta y te cae bien.